Sinaloa, como una propuesta interesante y con muchas expectativas ven actores políticos y empresariales de Sinaloa la nueva figura de coordinador estatal de programas de desarrollo que encabezará Jaime Montesalas una vez que pida licencia en la Cámara de Diputados. También puedes leer AMLO y El Pueblo Mandanmerar y Villegas Sánchez, diputada federal electa por el Distrito Electoral 07 Culiatán, señaló que el nuevo puesto que encabezará Montesalas es positivo porque de esa manera se estará al pendiente y coordinará el trabajo de las delegaciones, eso permitirá tener un control de esos gastos excesivos que se tenían. Jaime Montesalas, foto, especial, el debate también puedes leer, largas filas para pedirle a López Obrador casi cualquier cosa hay que recordar que las entidades federativas manejan mucho recurso federal. Y más que nada creo que a eso se debe la designación de estas nuevas figuras, a Ondo que en Sinaloa existen 63 delegaciones, esto representa un gasto excesivo. Es un ejemplo de grueso de la burocracia de nuestro estado y de todo el país. ¿De alguna manera esta figura viene a reducir la burocracia y el costo? Dijo, destacó que la nueva figura no solo viene por el tema de austeridad y por tener un control de los recursos federales, sino además de que el próximo presidente de la República tenga una coordinación directa a través de estos coordinadores estatales. Encuentros con los sectores Villegas Sánchez precisó que el trabajo del próximo coordinador estatal será meramente administrativo y no podrá tener injerencia en temas políticos electorales. Un ejemplo, aquí en Sinaloa no tenemos comité estatal y comités municipales de Morena, entonces Andrés Manuel les está pidiendo que no se metan en eso, dijo, para Vinicio Montiel Ibarra, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. La nueva figura apunta a la reducción de la burocracia y buscar ser más eficientes, lo cual es bueno. Pero indicó que para lograr los objetivos planteados se necesita una estructura administrativa bien diseñada y no con buenos deseos pensar que se puede lograr lo que se requiere. En ese sentido, manifestó que ojalá que el señor Montes esté capacitado y calificado para eso, Montiel Ibarra expresó que buscan tener un contacto con el próximo coordinador estatal de programas de desarrollo para efecto de externar las inquietudes que tiene el sector agrícola sinaloense. Precisamente, precisamente, ayer, antier, le marqué y me contestó otra persona si me dieron cita para el viernes. Ya hicimos el intento de contactarlo, y precisamente para eso, externar nuestras inquietudes y nuestras propuestas en beneficio del agro sinaloense, explicó, resultados diferentes. Rafael Nieto Tostado, consejero nacional de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, FECANACO, opinó. Que suena interesante la nueva figura del próximo gobierno federal, pero hay que esperar cómo se armará, nosotros tenemos programado una entrevista con esta persona en la semana en la Cámara de Comercio, Andrés Manuel López Obrador. A pez sobre la descentralización de algunas secretarías federales como parte de las propuestas de la administración de López Obrador, el también empresario saomense dijo que son un reto, vamos a ver si funcionan, indicó que también suena tentador en... Cuando a la acumulación de tanta información, decisiones y poder en una sola persona, eso definitivamente genera dudas, pero tenemos que ser la sociedad y, en este caso, los organismos de los que formamos parte, el contrapeso. Hoy cuando tenemos una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, explicó, Aldo Prandini Camarena, presidente del Comité Municipal del PRI en AOME, destacó que se debe apostar a las cosas que se están haciendo diferente para que vengan a arrojar un resultado diferente, nosotros como partido, como ciudadanía y como gente interesada que... Al municipio y a Sinaloa le vaya bien, necesitamos estar activos y proactivos a las decisiones que tome el nuevo presidente de la República, además, dijo que se tiene que ser receptivo de la nueva figura que recae en la persona del Ingeniero Montes, una persona que conocemos que afortunadamente radicado en nuestro municipio. Seguramente tendrá que pagar el paisanaje para que AOME le vaya bien, finalizó, en esta nota, Coordinador Estatal AML o Programas de Desarrollo.